¡Vamos! 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 ¡Aquí sale! ¡Aquí sale al ataque como siempre! ¡Aquí salen al ataque! ¡Vamos a ver! ¡Aquí salen al compañero que no viste! ¡Vamos! ¡Sale la verdad! ¡Vamos! ¡Ahí está! Los grandes protagonistas de la noche Vamos, Paulito La gloria es nuestra Vamos, el final de la noche La gloria es nuestra Vamos, campeones Nos vemos a todos en Espirama No va a faltar ninguno Todos van a llegar y nos van a abrazar ahí adelante En Espirama, 80 kilómetros después Desafío Cantabria 2016